El director de Desarrollo Económico, Adiel Ramos Horta, aceptó que desconoce cuáles han sido las pérdidas que ha registrado el sector comercial durante la contingencia por el COVID-19 y que tampoco cuenta con un aproximado de cuántas empresas cerrarían temporalmente por el mismo tema. En entrevista, el funcionario refirió tener conocimiento de que sí ha habido pérdidas, pero que es el gobierno del estado quien cuenta con esos datos y que hasta que ellos les hagan llegar la información, podría hablar al respecto. Aunque señaló que habría estímulos para las empresas que han tenido que suspender operaciones durante la alerta sanitaria, obtenidos a través del gobierno estatal, señaló no poder revelar detalles al respecto ya que aún no se conocen las reglas de operación de los recursos. No tenemos la cifra de las empresas que estarán cerrando, tenemos que ir más adelante, también la contingencia por el nivel de fase que tengamos, nos estará forzando la Secretaría de Salud a recortar algunas acciones, entonces vamos a estar trabajando junto con ellos y ya está. Oiga, pérdidas pérdidas económicas, sobre todo porque se estima que una gran cantidad, sobre todo de las MIPIMEN. Y agregó lo siguiente. Pérdidas, no tenemos el estimado, sabemos que es muy temprano ahorita el panorama que estamos visualizando, pero seguramente más adelante con la Secretaría de Desarrollo Económico nos estará arrojando las cifras a nivel estatal y nosotros de ahí poder hacer la deducción a nivel municipal. ¿En esta semana ya se registraron pérdidas? En esta semana, claro, se han registrado pérdidas. No tenemos el registro, lo tiene el Estado, se sube primero a nivel estatal, luego nos dan a nosotros la retroalimentación de las pérdidas del Estado. Estamos trabajando con ellos apenas, en la siguiente semana estaremos arrojando datos más precisos, no podemos dar un dato ahorita al aire, puesto que estaríamos ocurriendo también alguna falsedad. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.